Aquí el agente Sarayeta, nos reportaron un robo al banco, quizá podamos con los sospechosos, pero si la cosa se complica, llamamos a los héroes, cambio. Entendido agente Sarayeta, vamos a enviar refuerzos lo más pronto posible. El robo al banco fue un éxito, ahora sí que lo hicimos. Y que lo digas, después de esto tendremos una nueva vida. Tienen derecho a levantar las manos y tragar plomo hijos de puta. La puta madre, es la policía. Tranquilo, sé cómo poner pillos a los cobagis. Mierda. Eso le enseñará a no meterse con nosotros. Vos lo dijiste rubio, vámonos a la verga. Ramone, ¿nos escuchas? Fuerte y claro, ¿qué ocurre ahora? Son solo unos locos de mierda robando un banco, te quiero acá y a tu equipo lo más pronto posible. Nicole está ocupada, y Lucas, bueno, pregúntale a Goku qué es lo que está haciendo ahora, voy solo, creo que es suficiente. Como sea, te necesitamos aquí y ahora. Bueno, a parar pelotudo se ha dicho gente, la puta madre, no dejan descansar a uno, pero que se le va a hacer, lo que uno tiene que soportar a horas de año nuevo, carajo. Encima no sé por qué hay robots del Dr. Eggman en Argentina e Islando, pero me cago en ese gordo funda de chorizo. Ya que, me dejo de romper las bolas y sigo corriendo a toda potencia por este lugar XD. Ramone, ¿estás viniendo? Fíjate que ya se bajaron dos patrullas estos leones culiados. Ya estoy por llegar gente. Aparezcan, zas, y zas en todos los robopescaditos. Apúrate Ramone, ya estos leones están haciéndonos problema, y encima son dos, dos pelotudos que nos están remilgarchando. Pero la puta madre que me parió. Loco dejen de hablarme que acá los badniks del Dr. también me van a terminar garchando si siguen hablándome. Aunque ahora ya no hay problema, tengo las estrellitas de invencibilidad. Ahora sí que valieron churros esos badniks culiados. Bueno, la salida está cerca, y allá a lo lejos veo la ciudad. Hagamos de cuenta que no pasó nada y que sigo vivo y coleando XD. Diego, ¿sabes que si te mueres no tendremos a quien nos salve de estos tipos que, ya se bajaron cuatro patrullas? ¿Cuatro patrullas ya? ¿Pero qué mierda tienen estos tipos? No lo sé, pero sé que las están haciendo saltar por el aire, parece que tienen un explosivo o algo así. No importa gente, ya casi llego, aguanten un poquito más. Ya estamos cerca del punto de entrega, parece que la poli se rindió. Y yo cagándome en las patas porque pensé que Ramón le iba a aparecer jajajajaja. A ver, ¿son boludos? ¿O se recibieron de boludos? ¿No pueden dejarse de joder por al menos un ratito nomás? Entonces si tanto te molesta, no intervengas. No me digas lo que tengo que hacer, solo hago lo que debo hacer, que es detener a dos giles mamertos como ustedes haciendo desmadre. Así que, ¿hacemos esto por las buenas, o hacemos esto por las malas? Ya me hartaste el hizo choto. Bueno, temo que será por las malas. Acepta tu derrota, o levantate y lo hago peor. Ramone, y la concha de tu madre. Listo Ramone, de este nos encargamos nosotros. Buen trabajo. Gracias, si me disculpan, me voy a casa. Hola a todos, soy Tiago Ramone, y hoy estamos en el último video de este año, un año que fue lo mismo que el 2020, una cagada, pero que terminó mejorando un poquito en la recta final. Sin dar más vueltas que River en cancha ajena, voy a dar mi veredicto acerca de este año del olvido. ¿Por qué crees que el 2021 no superó el 2020? Si hablo en general, este año se superó al 2020 un poquito nomás, pero personalmente, sigo pensando que fue la secuela del 2020, sobre todo en la segunda mitad del año, a TJ se le quemó la casa y se quedó sin editar, y justo a fines de año, TJ volvió a su casa reconstruida, sin embargo, perdió muchísima motivación tras ese desastre. ¿Y el 2021 se superó al 2020 en tu canal? Para nada, el 2020 fue mejor, ya que, a lo largo de todo el año solo he subido 31 videos, mucho menos que el 2020, y mis suscriptores aumentaron en 4000 todo este año, así que, la verdad, sigo pensando que el 2020 le ganó al 2021. ¿Algo para destacar de este nefasto año? Pues, solo destaco que TJ logró conseguir laburo, y que su amado River Plate ganó 3 títulos en todo lo que va de este año, así que, digamos que viéndolo de esa manera, está bueno. ¿Expectativas para el año que entra? Pues, TJ quiere terminar lo más rápido posible las series que están dando vuelta, de paso quiere terminar la primera temporada para seguir haciendo vídeos de la segunda, en cuanto a Non Stop Summer Adventure, pues, esa serie entra en debate acerca de un posible reinicio con mejor trama, mejores animaciones, y mejor desarrollo, si les soy sincero, esa serie necesitaba una mejora. En cuanto a expectativas reales, TJ quiere traer más series de otras franquicias que no sean de Sonic, y está interesado en jugar algunos juegos de Android como para rellenar este canal y variarlo. Hola 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 manga de adictos a la Nutella, soy el Dr. Eggman, y hoy les vengo a despedir este año, y lo haré con una compilación de mis apariciones en este año, así que, dale play. Y vos sacaste boleto para que te haga tragar tierra, en fin mi saludo, hola manga de experimentos sociales, soy el Dr. Eggman, y hoy les traigo la máquina revoleadora de burbujas 3000, al ataque. Hola 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 manga de embarazos no planeados, soy el Dr. Eggman, y les traigo el Lanza Manaos 2000 versión Retro Remix. Hola hola manga de soletes andantes, soy el Dr. Eggman, y... Pero que carajos, guaaaaa, erizó de mierda, me volcaste el líquido color carbón en la cara, y... Nooooh mi máquina otra vez, forros de mierda, ni me dejaron terminar la frase... Nervioso te vas a poner con mi nueva máquina, hola manga de necesitados de amor, acá les traigo el Edmobil Fiestero Lanza Bombitas Pinchudas, a mover el Totoro... Hola manga de boludos, soy el Dr. Eggman, y hoy les traigo el Edmobil Fiestero Lanza Bombitas Pinchudas, a mover el Totoro... Hoy les traigo el Submarino a prueba de la balanza fuego al ataque... Hola manga de boludos, soy el Globo y hoy les traigo la máquina pecho frío del Globo, al ataque mis valientes... Hola manga de Globos, soy el Boludo, y hoy les vengo a proponer un sueño, y es acabar con esta maldita enchilada de una vez por todas... Y como siempre, yo he pintado en un mural de la calle Florida... En fin, hola manga de indigentes, soy el Dr. Eggman, y hoy les vengo con... Si, si, la cinta de la muerte que conduce a esos pinchos y te tira bolitas y nador, que vomito Eggman y que deteccionante... La concha de tu madre erizó de caca, siempre tenés que bajarle el precio a mis máquinas... ¡Piños! ...huntamente hasta que veas al Dr. Eggman, y lanzale tus Magikarp Madreadores a Eggman... ¡Auch! ¿Quién me está tirando Magikarp Madreadores? ¡Auch! Espero que esa cosa venga pronto, ¡Auch! Ja 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 pobre boludo, no se da cuenta que lo están cagando a truchazos... De pronto mi máquina está reventando, y apareció un gato gordo en frente mío, pero no le di importancia... Y procedo a irme a la mierda de acá, que se joda ese Gengar puto, yo lo abandono acá... ¡VINGAS! La manga de Sims de Windy Herc, soy el Dr. Eggman y hoy les traigo... Sí, sí, la máquina penetra ojetes, digo digo penetra bloques 2000, ya déjate de joder Eggman... ¿Qué mierda estás planeando con esos Gengars? ¿Qué te importa erizo menstruoso simp de una eriza color diarrea? ¡Auch! ¡Postas en toda la boca! La concha de tu madre, Kid Nachoto, ya estaba a punto de descargar el motor... Digo digo, hola mania de boludos, soy el Grobo y hoy les traigo el exillón volador robador de wifi... ¡Al ataque! ¡Los! ¡Piños! Hola, hola, hola mania de boludos, soy el Grobo y hoy vengo con mi raso láser indestructible de la muerte mortífera... ¡Al ataque! ¡Los! ¡Abran cancha señores! Asimismo, hola mania de boludos, soy el Grobo y ahora les traigo el exilio colgante y lanza fuego... Hoy se come enchilada frita... ¡Los! Hola, hola, hola mania de boludos, soy el Grobo y hoy les traigo el E-Bolem que tira raso láser... ¡A la carga agria! ¡Los! Gordo con estrías en el culo tu puto padre erizo de caca... ¡Egen, ejen! Hola mania de gordos insalubres, soy el Dr. Eggman y hoy les traigo el E-Cocheta Ladro versión Retro Remix... ¡Prepárate para ser agujereado! ¡Los! Hola, hola, hola mania de Sims T.T.J., soy el Dr. Eggman y hoy les traigo la máquina penetradora de Cuevas 2000... ¡Al ataque! ¡Los! ¡Los! Hola hijos de Satanás, soy el Dr. Eggman Black y me voy a matar a este erizo... ¡Los! Hola manga de mamertos, soy el Dr. Eggman y hoy les traigo mi E-Mobile con tu... ¡Los! Hola manga de boludos, soy el Dr. Eggman y hoy les traigo la bola de demolición de Miley Cyrus... Sí, sí, otra vez... ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? ¡Piños! Y ese fue el compilado de todas mis presentaciones, espero que en este año nuevo sus padres se vayan a comprar cigarrillos al kiosquito de la esquina... ...que sus madres se garchen al vecino y que sus crush les digan que solo los quieren como amigo o amiga... Y espero que para este año, Sonic te cague tanto a palos que haga que tus presentaciones se agoten... Si banda, SEGA realmente creó la monos... ¡Eso es muy sus! Amigo, cuanto más analizas la imagen, más turbia se vuelve... ¿Y de qué putas hablaba Marianik? De esto... La imagen... Sonic 2, pero bien hecho, LOL Me ricroleo este anuncio culiao ¡Qué mal amorcito! Bad ending, fuiste ricroleado por YouTube Y sí boludo, hay que tener una mala suerte para ser ricroleado por un anuncio Tiago le da un abrazo a Haunter Slowl Porque si, no me juzguen TJ modo cariñoso carita adorable Haunter Slowl le da un abrazo a TJ Adiós puto 2021 Y bueno, esto ha sido el último video del 2021 Espero que hayan pasado mejor que yo este año Y espero que el año que entra sea mejor que este Propónganse metas y cumplanlas a como de lugar Yo me despido gente, hasta luego y pasenla bien Si les gustó este video, no olviden dejar su sensual y suculentoso like ¿Quieres opinar acerca del video? Pues dilo en los comentarios ¿Te gusta lo que hago y no querés perderte de nada? Suscríbanse, hago videos de vez en cuando Sígueme en mi página de Facebook e Instagram Los links están abajo Tampoco se olviden de apoyar a mis amigos Bueno, eso es todo, yo me despido, hasta luego Tampoco se olviden de apoyar a mis amigos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!